Sí, triunfo monumental de River aunque jugaba como visitante y parecieron equipos de distinta categoría, River y Riestra, Pablo. Así es, histórico, ¿no? Para Riestra e inclusive para River jugar justamente contra este rival que le está costando, como dijimos en el comienzo, muchísimo la primera división del fútbol argentino. Es cierto que no se reforzó, que no hizo una adquisición de jugadores para llevar a cabo un cambio drástico y premió a aquellos que subieron en el Nacional B. Pero fue 3 a 0, contundente, pudieron ser aún más los goles, un triunfo más amplio de lo establecido por el resultado. Borja, que está haciendo un promedio de gol por partido. Espectacular, imparable. Imparable. Es cierto que esta vez tuvo la ayuda de un rebote, puso el 1 a 0 con este remate. Nacho Fernández, aprovechando que el arquero estaba muy mal ubicado. Sí, lo regaló el arquero. No sé qué fue a ver al palo, al otro. Y parece que ya estaba a la orden del... Exactamente. Y después... Allí perdió uno Borja increíble. Borja tuvo 3 clásicos de esos goles que al goleador no se le dice nada, ¿no? Bueno, Herrera con el arco libre sin el arquero. Te digo que es un buen lateral, Herrera, ¿eh? Sí, sí, claro. Y como decís, Pablo, si River aceleraba podría haber llegado a cifras muy superiores. Sí, ha respondido bien hasta el momento el lateral. Borja, por supuesto, la cuota de gol de un equipo que tuvo la posibilidad de este penal. Así fue el árbitro, pero Balbar. Ajá. Y dice, señores, aquí no fue, sino fue afuera. Ajá. Era el debut del ogro Fabiani como técnico de riestra. Exacto. Le costó. Borja ganó, no fue, y continuó todo de todas formas. Te digo, el VAR estuvo bastante bien durante toda la fecha hasta el momento. Hay que decirlo porque somos muy críticos, ¿no? Sí. A veces. Sí. Pero hay que decirlo que en este partido lo mismo. River pudo ampliar, fue la falta de precisión, por lo cual le dio este triunfo solo 3 a 0, porque fue un claro dominio allí en el Bajo Flores. River puntero en su zona, dominador, uno de los grandes candidatos al título. Sí, por supuesto, es cierto que tiene la Copa Libertadores como objetivo principal, pero tiene plantel como para encarar justamente los dos campeonatos. Vamos a ver el resto de los partidos que se jugaron hasta ahora. Vamos a ver la continuidad de esta cuarta fecha de la Copa de la Liga, que tuvo muy buenos goles, por supuesto, y el triunfo en este caso de Rosario Central. Un central que, digamos, que no venía respondiendo, y el jueves le ganó Independiente de Rivadavia con este gol de Cervera. Después Vélez, fue 3 a 1. Sobre el final definió Vélez. Sí. Gómez, el empate de Cabral, Aquino y Piscini. Los goles de un Vélez necesitadísimo para ganar. Venía de ser goleado por River 5 a 0. Así es, después fue justamente Gimnasia a buscar el empate y allí se le abrieron los caminos para llegar al tercero. Estudiantes. Estudiantes vienen muy bien en este campeonato. Sí, está trabajando bien técnicamente. Méndez y Mancuso fue 2 a 0 frente a Tigre. Mancuso, el hijo de Mancu, el querido. Exactamente. Alejandro. Bueno, nos vamos al otro partido, Neubels. Otro que viene bárbaro en este campeonato. Cuatro jugados, cuatro ganados. Exacto. Y además, muy buenas incorporaciones tuvo Neubels en este campeonato. Que no tuvo demasiado, pero certeras. 3 a 1 unión. Había anotado Ramírez. Después llegó también el empate de Blanco. Y los tres fue justamente de una de las incorporaciones Ramírez que le ha dado muy buenos resultados en este comienzo de campeonato al equipo Rosarino. Uno de los goleadores que hizo tres en esta fecha. Exactamente. El otro es este hombre, maravilla. Acá llega el otro. Cartonero, estuvo preso, no hizo inferiores, pero si define así, dámelo. Claro. ¿No es cierto? Qué historia de jugador, ¿eh? Y ahora qué presente con estos tres goles para Racing. Fue 4 a 1 ante San Lorenzo. Llegó 3 de Martínez. Descontó después del 3-0 Ferreira. Y por último, allí está el de Ferreira. Llegó Mura para cerrar la goleada de Racing en su casa. Un equipo que se ha reforzado muy bien, Racing. Se ha reforzado mucho, además. Bien. Y además trajo un técnico de la casa, ¿no? La cual. Gustavo Costas. Exactamente. Y ahora vamos con el bicho que perdía con Banfield. Allí Argentinos, en la Paternal, en el Estadio Diego Armando Maradona. Rivera había anotado. Después llegó el penal de Verón. Lescano, Heredia. Quintana al 2-3. Porque el Ascano cerró con este cabezazo. Te digo, de contra, el equipo de Guede juega muy bien, ¿eh? Ajá. Y es extraño en una cancha chica jugar de contra. Claro. Es muy extraño, pero se para bastante bien en el fondo y define. Allí está como Lescano conquistaba el tercero y Banfield con Quintana descontaba. Ahora estamos viendo a Boca. Bueno, esto también. El VAR, ¿no? Sí. No lo habían tocado, ¿eh? No. Yo no lo veo. No, yo no lo veo. Se tira. Sí. Yo no lo veo de ninguna manera. En principio el árbitro había dado penal, pero... Había dado penal, allí está Cavani, allí que estaba Riquelme, pero después el VAR le dio la razón a casi todos, ¿no? También la transmisión oficial. Sí. Flojo Boca, ¿eh? Flojo empate. Flojo empate. Boca no está pudiendo concretar las posibilidades de Chega, ¿no? El que sí está pudiendo es Godoy Cruz, que otra vez gana. Godoy Cruz es otra sensación del torneo y te digo que cada vez mejor el equipo mendocino. Y Sarmiento está en un momento preocupante. Y Central Córdoba le ganó 3 a 0, Molina, Monzón y Garrido los goles del equipo de Balbo, que no había anotado ningún gol durante el campeonato. Así que con Godoy Cruz, que Badaloni había anotado, y estos tres de Central Córdoba, una nueva fecha, la cuarta, se está jugando justamente en el fútbol argentino, donde Lanús le está ganando a Platense 1 a 0. A los 5 anotó el equipo Granate, Barraca Central, posteriormente jugarán en esta cuarta fecha frente Atlético Tucumán.